Es un proyecto del programa LIFE de la Unión Europea y CERSUD surge de los intereses del Instituto Tecnológico de la Cerámica, de Castellón por una parte, y también de nuestros propios intereses como instituto especialista en la gestión, entre otras cosas, del agua de lluvia en las ciudades, para dar respuesta a un problema fundamentalmente con dos facetas. Al ITC, al Instituto de Tecnología Cerámica, le interesa resolver el siguiente problema. La industria cerámica de Castellón actualmente tiene un problema con el stock de material que tienen acumulado en sus empresas, al cual no pueden darle una salida comercial habitual, de manera que ese producto se está devaluando y están buscando darle otra salida. Esa otra salida sería reutilizarlo de alguna manera para hacer otro tipo de baldosas cerámicas. Y ahí es donde entramos nosotros, porque uno de los problemas que cada vez está teniendo una importancia creciente en las ciudades es la gestión de las escorrencias urbanas cuando se produce un evento de lluvia. Y ahí los sistemas urbanos de drenaje sostenible están teniendo cada vez más importancia. Una de las tecnologías dentro de esta categoría de sistemas de drenaje sostenible son los pavimentos permeables, que normalmente se han venido resolviendo con asfaltos porosos, hormigones porosos o bien adoquines colocados sin rejuntar, de manera que es la propia junta la que ejerce esa permeabilidad. Lo que plantea el Instituto de Tecnología Cerámica, y por eso nos busca en su momento, es tratar de reutilizar ese stock de bajo valor comercial para, a base de ir juntando lajas de material cerámico, conseguir crear unas nuevas baldosas con un canto, digamos, de dimensiones apreciables, de manera que entre las juntas de Laja y Laja se produzca ese intersticio que permitirá el paso vertical de agua en el pavimento. El Ayuntamiento de Benicásim, que es socio también del proyecto, va a participar, digamos, ofreciendo la reurbanización de una calle del municipio, sustituyendo el pavimento actual, que es un pavimento convencional de aglomerado, por un pavimento con estas nuevas baldosas cerámicas permeables. ¿Dónde entramos nosotros? Bien, pues nosotros entramos a caracterizar cómo se va a modificar el ciclo hidrológico en esa calle por efecto del uso de estas nuevas baldosas. De manera que lo que vamos a hacer es instrumentar y monitorizar el comportamiento de esta calle desde un punto de vista hidrológico, tanto respecto de la cantidad de escorrentía producida y de su calidad, y monitorizaremos también una calle adyacente con su pavimento convencional, de manera a poder establecer la comparación. Básicamente lo que vamos a monitorizar es el caudal que acaba infiltrándose en este nuevo pavimento y acaba rebosando al sistema hacia aguas abajo, para compararlo con el mismo parámetro en la calzada convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!